Tanto tiempo disfrutamos Este amor, nuestras almas se sacaron Tanto así que yo guardo tu sabor Pero tú llevas también sabor a mí Si te agarras mi presencia en tu vivir No estaría con abrazarte y confesar Toda vida yo te di Y los fuerzos que decían Sán por a mí Báinalo, muévelo, agítalo Báinalo, muévelo, agítalo y vuéltenlo a gritar Como el tigre enseña sus ganas como muerte al gato que se queme el fuego como el tigre que tengo en el cuervo, es un poder sin patir hasta sin pies como el viento, agrita la mano como el huracán es tu cuerpo como un suelo puro Báilalo, muéste, lo apítalo y vuéltenlo a gritar Báilalo, muéste, lo apítalo Báilalo, muéste, lo apítalo Báilalo, muéste, lo apítalo Vuelvelo a quizás, y duérmelo a quizás ¡Baila junto a mi papá, baila junto a mi papá! Aplausos